que venga el director buenas, disculpen la tardanza pero estaba en unas gestiones importantes los he llamado, los he citado, permiso, los he citado para esta reunión porque vamos a analizar temas delicados les decía que, por si hay alguien no me conoce, soy el director provincial de la empresa de mentiras antes de empezar, asistencia por favor permiso dígame, ¿usted es de qué municipio? el del cerro falta marianao marianao, falta marianao, hay quien sabe por qué, dígame yo soy de Guanabacoa el de marianao me dijo que no podía venir porque su mamá está enferma eso es mentira, ¿bien? eso es mentira y con ese hombre de marianao hay que trabajar, porque es un hombre que tiene potencia porque decirle mentira al director provincial de mentiras es algo único es más, a ese hombre hay que seguirlo, ese hombre tiene futuro incluso el primer estímulo que entre en esta empresa es para el hombre el segundo el segundo estímulo es para el hombre de marianao ¿bien? bueno, ya después de pasar la asistencia entramos en el orden del día los he citado porque ha habido un decrecimiento de hasta el 40% en la entrega de mentiras con respecto al mismo periodo del año anterior por eso quisiera hablar con ustedes ¿hay quien tiene algo que decir? permiso usted, por favor permiso ¿usted me dijo que era? ¿del cerro? cerro mira, bueno, no me puedo justificar las cosas, ¿me entiendes? pero bueno, fíjense, hay temporada alta y temporada baja en la producción de mentiras, ¿me entiendes? como en el turismo, hay temporada baja y temporada alta como en la pesca, bueno, como en la pesca del turismo bueno, entonces, por ejemplo, la temporada de julio y agosto una franca temporada alta de producción de mentiras, ¿está claro, no? por ejemplo, si tú consigues 15 días para el campesmo no tienes vacaciones acumuladas ¿a dónde tú vas a acudir? a un pariente, un familiar, por ejemplo se me murió mi tía, se me murió mi abuela el caso de Durutí, caballero todo el mundo aquí lo sabe Durutí, oye, mata a la madre todos los años y en julio, con una misma fecha 16 años y todo y eso siempre son las mismas mentiras son justificaciones y esta reunión es para lograr soluciones bien, permiso donde yo me pregunto me pregunto porque yo me pregunto, ¿no? y yo digo ¿por qué nosotros no redefinimos los objetivos de nuestra empresa? ¿eh? ¿por qué en vez de la empresa provincial de la mentira? ¿por qué nosotros no creamos una empresa provincial de la verdad? espérese, espérese, espérese espérese un poquito en primera, en primera no se me atere no, 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 no en primera y en segunda, eso es imposible porque si con la mentira nos cuesta trabajo cumplir diga usted con la verdad porque acuérdese que la mentira es esto es tiempo, es 24 por 24 usted termina de trabajar ¿y para dónde va? para su casa y en su casa que dice llega tarde y le dice a su mujer no es tarde porque me rompí es mentira está trabajando como cuando tu mujer se mete el día entero limpiando, lavando, cocinando y después tú le dices mi amor deja eso que me voy a tirar 5 minutos y después le voy a friego eso es mentira estás trabajando yo pienso que no podemos cambiar la empresa y lo que quiero son propuestas tenemos que trabajar pensando en el futuro porque ahora mismo por ejemplo ¿por qué no trabajamos con los niños? que son los mentirosos del siglo XXII ya estamos garantizando el futuro de nuestra empresa permiso, por favor permiso yo permiso yo mire ¿usted es de...? el cerro el cerro respuestas es lo que queremos estaba hablando de los niños es que las mentiras de los niños no tienen valor son mentiras inofensivas no acumulan puntos para el escalafón entonces si te vas a ganar un efecto electrodoméstico un televisor o un panda las mentiras de los niños no acumulan los puntos suficientes una mentira suya por ejemplo de esas que son sólidas y con peso para igual a esas tienes que decir 50 mentiras de niños por ejemplo sí, pero no estamos en justificación y lo que queremos son propuestas usted mira donde yo pienso y yo me pregunto porque nosotros lo que debemos hacer es redefinir los objetivos de nuestra empresa en vez mire es que es muy difícil decir mentiras ya nadie quiere decir mentiras en los talleres en las fábricas en las empresas nadie porque mire yo me lo voy a poner un ejemplo antes antes usted se le rompía el ventilador y iban consolidados a arreglar su ventilador llegaba allí y le decía al mecánico aquí está el ventilador arréglame el ventilador ¿qué le decía al mecánico? que no había pieza y él tenía la pieza clavada y tú sabías que eso era mentira era mentira pero la pieza la tenía ahí guardada pero usted va ahora con el mismo ventilador de antes al mismo taller y va y le dice al mecánico arréglame el ventilador y él le dice que no hay pieza pero usted sabe que eso es verdad porque no hay pieza por eso yo digo que hay que redefinir los objetivos de nuestra empresa si crean la empresa provincial de la verdad permiso 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 no se me alteres no se me alteres y estamos buscando propuestas no tenemos propuestas ¿quién tiene algo que decir? permiso usted por favor mire me dijo que era del cerro cerro respuesta lo que queremos es respuesta mire ¿qué pasa? que siempre son las mismas mentiras por ejemplo en otros sectores digamos la música un año existe un tipo de música el otro año hay otro tipo de música en la moda igual por ejemplo en la moda de los 60 pero ¿qué pasa? que los elementos de la moda de los 60 que se usan ahora han evolucionado pero las mentiras no señor es el mismo caso de Durutín que es la misma mentira de Julio yo propongo digamos yo estuve leyendo ese informe que ese informe tiene unas mentiras muy creativas con metáforas simples muy exquisitos yo propongo que esas mentiras sean incorporadas al informe ¿qué usted cree? increíblemente tenemos la primera propuesta en esta reunión es una propuesta muy interesante y si me dan un minutico déjeme sacar unas cuentas con respecto a las mentiras de mi informe por favor yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con usted porque yo pienso que nosotros debemos crear la empresa la verdad oiga ¿y usted dónde es? ¿de qué municipio es usted? ¡De Cerro! bien sumando las mentiras de mi informe le puedo decir que la entrega de mentiras de este mes ha llegado a un 115% y hemos cumplido gracias a mi informe es más por haber cumplido vamos a hacer una actividad con los trabajadores y le vamos a dar a cada uno de ustedes una caja de cerveza eso es mentira 120% es increíble hemos logrado un 5% aquí mismo en la revista y por haber llegado un 120% vamos a contratar una orquesta de primer nivel para la fiesta eso es muy caro eso es mentira 130% esto es un récord histórico en la producción de mentiras y no me voy porque yo la falta de respeto de aquí me parece mentira 140% con lo de la casa en la falla esto es algo único incluso mira se nos acaba un video que era nuevo nos lo dieron como nuevo y ya se rompió de la mentira 160% con el video es más lamento que se hayan ido algunas personas algunos municipios se han ido pero quedamos quedamos gente para trabajar y para echarla para adelante por eso a ustedes se les va a dar ahora cuando terminemos la salida de la empresa una jabita con aseo personal una jabita con merienda y se les va a mover un carro a cada uno que lo va a dejar en la puerta de su casa muchas gracias muchas gracias ahí nos vemos hasta luego hasta luego gracias de cerro de cerro